La Línea de Tiempo Seguidamente año 3600 a.C. un viejo apocalipsis traslada su conciencia a otro cuerpo más joven, mientras que unos guerreros egipcios intentan dar una especie de golpe de estado en medio del ritual, por lo que uno de sus jinetes salva apocalipsis dejándolo hibernar por un tiempo indefinido. Luego saltamos al año 1832 d.C. Nace James Hoglett mejor conocido como Logan Wolverine. Año 1845 Logan ahora de 13 años que vive en el norte de Canadá, es testigo de que su padre fue asesinado por el jardinero Thomas Logan. En su ira activa su mutación la cual le hace que tenga un factor curativo acelerado y que le salgan unas garras de hueso de sus nudillos. El pequeño Logan mata a Thomas quien revela después que es el verdadero padre de él justo antes de morir. El pequeño Logan asustado huye junto con Victor Kripp, el hijo de Thomas, quien es por ende el medio hermano del pequeño Logan, que también tiene un factor curativo y además tiene garras retráctiles en sus uñas. Año 1913 Logan participa en la Guerra Civil Americana Año 1917 Logan participa en la Primera Guerra Mundial Año 1941 Logan participa en la Segunda Guerra Mundial Año 1944 En Polonia un joven Eric Lenscher es separado de su madre a la fuerza, por lo que en su furia se despiertan sus poderes mutantes doblando una reja de metal. Luego es llevado con Sebastian Shaw, quien es llamado en ese momento Klaus Schmidt, quien fue testigo de eso para que Eric vuelva a usar sus poderes moviendo una moneda pero no lo logra. Shaw mata a la madre de Eric quien fue llevada allí, por lo que este en su furia vuelve a usar sus poderes matando a los dos guardias y destruyendo toda la habitación donde estaban, cosa que me pregunto ¿por qué no mató a Shaw de una vez allí? Mientras tanto, en una mansión de Westminster, Nueva York, un joven Charles Xavier conoce a la pequeña Raven que tiene el poder de transformarse en otras personas, cuya forma natural es de piel azul y es escamosa, encantado de conocer a alguien diferente como él, él le ofrece vivir a ella con él. Año 1945, Logan se encuentra en un campo de prisioneros de guerra japonés cerca de Nagasaki del bombardeo atómico, Logan rescata a un oficial llamado Ichiro Yashida y lo protege de la explosión atómica. Año 1962, Eric se encuentra en Suiza siguiendo a Shaw para matarlo mientras que Charles se gradúa de la universidad en Oxford, Inglaterra. Y en Las Vegas, el oficial de la CIA, Moira McTaggart, sigue al coronel Hendrik hasta el club Hellfire donde ve a Shaw junto con Emma Frost, Ritip y Azazel. Hendrik es amenazado por Shaw y teletransportado por Azazel a la sala de guerra conjunta. Hendrik apoya el despliegue de misiles nucleares en Turquía, luego Shaw mata a Hendrik en su jeté privado. Por cierto, Shaw es un mutante que absorbe energía de otros cuyos poderes retrasan su envejecimiento. Luego de eso, Erik llega a los Estados Unidos y Moira McTaggart va en búsqueda del asesoramiento de Charles sobre la mutación. El, Raven y Moira van hacia la CIA donde está el señor Striker, padre de William Striker, y convencen al director Macune de que existen los mutantes y de que Shaw es una amenaza. Después Moira y Charles encuentran a Shaw en su yate junto a Emma y Ritip, mientras que Erik lo está atacando con las anclas después de que Emma lo arrojara al agua. Shaw, Emma y Ritip corren al submarino oculto bajo el yate y Charles rescata a Erik de ahogarse, mientras que Shaw escapa. Posteriormente, Charles y Erik se encargan de reclutar un equipo de mutantes conformados por Hank McCoy, Angel, Banshee, Havok, Raven y Darwin. Aunque este último muere por culpa de Shaw, también intentan reclutar a Logan, pero este se niega. Todo esto con la finalidad de detener a Shaw y la Unión Soviética para evitar así una tercera guerra mundial por la crisis de los misiles en Cuba. Durante la batalla final, Erik le dice a Shaw que comparte la visión de él que tiene sobre los mutantes. Sin embargo, como este asesinó a su madre, decide matar a Shaw de todas maneras, por lo que las flotas soviéticas y estadounidenses, temiéndole a estos mutantes, disparan misiles contra ellos, pero Erik se los regresa. Evitando que los misiles impacten en las flotas de ambas naciones, Charles se arroja sobre Erik y lucha contra él. Moira también intenta detener a Erik disparándole, pero él desvió las balas, pero una de ellas sin querer le da a Charles en la columna vertebral dejándolo paralítico. A partir de sus puntos de vista distintos sobre los mutantes y los humanos, Erik se va con Angel, Azazel, Ritip y Raven, mientras que Charles se queda confinado en una silla de ruedas donde tiene la intención de abrir una escuela para mutantes. Charles decide borrarle la memoria a Moira sobre los hechos ocurridos, mientras que Erik junto a Raven, ahora como Mystique, Angel, Azazel y Ritip, liberan a Emma Frost del encarcelamiento y Erik ahora se hace llamar Magneto. Año 1963, Magneto es encarcelado debido al asesinato del presidente John F. Kennedy desencadenando una controversia mutante. Aunque sabemos que Magneto aclara después de que él no le disparó a Kennedy, él intentó desviar la bala ya que Kennedy también era un mutante. Año 1965, Charles Xavier abre la escuela de jóvenes talentos para asegurar que jóvenes mutantes tengan un refugio seguro para estudiar y desarrollar de manera segura sus poderes. Año 1967, Industrias Trask desarrolla prótesis artificiales para las personas. Bolívar Trask revoluciona el mundo con esto a través del ADN cambiando la vida de millones de personas con revolucionarias prótesis. Año 1972, el silencio prolongado de Nixon por los audios de la Casa Blanca apunta a un escándalo, ya que Trask y Nixon mantienen una reunión secreta. Los investigadores del Congreso buscan evidencias de una relación inusual entre las Industrias Trask y la Casa Blanca. Año 1973, Trask anuncia el programa Sentinela Mark I, por lo que el presidente Nixon da la bienvenida a los sentinelas con los brazos abiertos. A través de un contrato de defensa con el gobierno de Nixon, Industrias Trask comienza la producción y el despliegue de los sentinelas Mark I, mientras que el financiamiento de esto elevó a gran medida el nivel de las capacidades de seguridad nacional. Mientras tanto, en los Acuerdos de Paz de París, Mystique asesina a Bolívar Trask, pero es capturada y es llevada a los laboratorios donde extraen parte de su ADN, mientras que estaba inconsciente cuando Stryker la capturó. Luego ella escapa inexplicablemente. Año 1975, Charles Xavier se dirige a Washington. El profesor X hace una reunión con los políticos estadounidenses por los derechos básicos de los mutantes, presentándose ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos en una sesión cerrada, pidiendo libertades hacia los mutantes, incluyendo la integración y la privacidad. Mientras tanto, Logan participa en los últimos acontecimientos de la Guerra de Vietnam. Cada vez el más demente, Victor Quid, intenta violar a una mujer vietnamita y mata a un oficial superior que intentaba detenerlo. En ese momento llega Logan, lo detiene y defiende, por lo que los dos son sentenciados a ejecución por un pelotón de fusilamiento, pero sobreviven y son encerrados en un calabozo. El mayor William Stryker se acerca a ellos bajo custodia militar y les ofrece la membresía en el equipo X, conformados por el Agente Cero, Wade Wilson, John Gray, Fred Dukes y Chris Bradley. Logan y Victor se unen al equipo por un tiempo, pero el desprecio del grupo por la vida humana hace que Logan se vaya luego de una misión en Nigeria en donde Stryker buscaba un metal conocido como el adamantium. Año 1977, Peter Máximo rompe ocho récords mundiales en atletismo, lo que desata la revisión de la participación mutante en esta competencia. Los funcionarios de atletismo adoptan una política de pruebas de genética en colaboración con Industria Strassk para que se niegue a la participación de atletas que lleven el Gen X. Año 1981, Stryker y el Agente Cero se acercan a Logan que está viviendo en Canadá para informarle de que Wade y Bradley han sido asesinados. Él piensa que alguien está persiguiendo a los miembros de su viejo equipo, pero Logan se niega a reunirse con Stryker. Luego, Logan encuentra a su novia Kaila Silverfox muerta, por lo que deduce que Victor Cliff ha sido el responsable. Logan se une finalmente a Stryker para detener a Victor, adquiriendo el adamantium en su cuerpo y así convirtiéndose finalmente en Wolverine, pero se da cuenta de que todo esto es una trampa de Stryker, por lo que después Gambito lo ayudará a detenerlo por la experimentación de otros mutantes encarcelados. Después de la pelea que tuvo Logan con Deadpool, por lo que ve que Wade sí sobrevivió y que aparte de eso lo vence, Stryker le da dos tiros a Logan en la cabeza, por lo que le hace perder la memoria. Año 1984, el ministro Bob Bell se dirige a los mutantes como la maldición de Dios. Este ministro popular evangélico y su organización La Mayoría Humana, campeón de un fuerte movimiento antimutante, explica la creencia de que la enfermedad mutante es la maldición para los humanos. Año 1986, la Unión Soviética es testigo del nacimiento de una ola de bebés mutantes. La planta de energía nuclear de Chernobyl se derrite, causando un aumento en la expresión de mutantes prematuros durante generaciones. Año 1988, protestas en el Muro de Berlín. Alemania es el primer país en adoptar políticas de segregación de mutantes. Unos pocos mutantes renegados derribaron una sección de la milla a lo largo del Muro de Berlín. Murieron más de 23 personas y fueron heridas más de 200. La protesta alarmó a los ciudadanos de Alemania, lo que desató las políticas antimutantes. Año 1989, en asociación con Industrias Trask, el FBI revela un método para usar las pruebas de ADN en la escena del crimen para identificar, según ellos, a los criminales mutantes. Industrias Trask también comienza la construcción de un registro privado mutante sobre los datos con ADN para estudiarlo en los años posteriores y poder usarlo en algún momento en contra de los mutantes, además de tener planes para vender esa información hacia los gobiernos del mundo. Año 1991, la Reforma Sudafricana. Sudáfrica ingresa en una época de aceptación e igualdad, convirtiéndose en un refugio seguro para los mutantes. A medida que la conversación global sobre las relaciones humano-mutantes crece, Sudáfrica declara con orgullo que su país es un refugio unificado y solidario para todos. Año 1994, Zapatistas Aliados contra los Partidarios Mutantes. La milicia de resistencia zapatista alista la ayuda de soldados mutantes. La resistencia zapatista, ayudada por los combatientes de libertad mutante, se involucra en un conflicto armado contra el gobierno mexicano en el sur de México. Año 1996, el brote de la enfermedad de las vacas locas. Las pruebas del Gen X en Industrias Trask lleva a la epidemia global. Un primer intento para curar el Gen X falla cuando la experimentación con animales va bastante mal, causando una enfermedad generalizada comúnmente conocida como la enfermedad de las vacas locas. Mientras tanto, el padre de Warren, Wardington III, descubre que su hijo es un mutante cuando Warren trata de cortarse sus alas. Año 2001, Industrias Trask se integra a la gestación de la construcción secreta de un nuevo centro en la cárcel de la Bahía de Guantánamo. El gobierno de los Estados Unidos contrata a Industrias Trask para construir el Camp X-Ray. Este campamento es un centro de detención para los mutantes lo suficientemente peligrosos para ser considerados como amenazas para la seguridad nacional de los Estados Unidos y el mundo. Año 2004, a Rogue se le manifiestan sus poderes después de besar a su novio donde casi lo mata por el contacto físico que roba la vitalidad, energía o poder a los demás. Mientras tanto, el senado estadounidense liderado por el senador Kelly, prepara el acta de registro de mutantes cuando Jean Grey intenta defender los derechos y la libertad de los mismos. Después de eso, Rogue huye hacia Canadá donde conoce a Wolverine en un bar de luchadores. Luego de eso, son encontrados por Cíclope y Tormenta para unirse a ellos junto con el Profesor X y Jean Grey de quien Wolverine se enamora inmediatamente de ella. Más tarde, Magneto secuestra a Rogue por usar su poder para transformar a la mayoría de líderes mundiales en mutantes con la ayuda de Mystique, Cybertruck y Zappo. Por cierto, se especula que Cyberduke, también conocido como Victor Creed, fue encontrado en algún momento por Stryker donde también pudo borrarle la memoria y transformarlo en esa bestia. Seguidamente, Cíclope, Wolverine, Jean Grey y Tormenta van a buscar a Magneto y a su hermandad de mutantes para detenerlos en una misión en la Estatua de la Libertad donde también rescatan a Rogue. Año 2005, Nightcrawler ataca al presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca para exigir la libertad de los mutantes mientras que Logan sigue buscando respuestas sobre su pasado en Canadá. Luego de eso, regresa a la mansión X donde se reencuentra con todos. Unos días después, William Stryker propicia un ataque a la mansión X para capturar con sus soldados a todos los mutantes posibles. Wolverine y Colossus pelean contra los hombres de Stryker para defender a los demás y ayudan a escapar a todos los alumnos de la mansión X que puedan. Wolverine se queda con Iceman, Rogue y Pyro mientras que intentan contactarse con Jean Grey y con Tormenta que estaban rastreando la pista de Nightcrawler. Después de eso se encuentran con Magneto y Mystique y ésta le dice a Wolverine que Stryker fue el hombre que injertó en su esqueleto el adamantium ya que Wolverine había perdido la memoria de su pasado hace más de 15 años. Jean Grey lee la mente de Nightcrawler donde encuentra que la base de Stryker está debajo de una presa en el lago Alcali donde también tienen secuestrado al Profesor X. Después los X-Men se enfrentan a Stryker y a sus secuaces incluyendo a Lady Deathstrike en Canadá. Allí consiguen una serie de documentos que incriminan al gobierno con la experimentación de mutantes. Finalmente al escapar del sitio Jean Grey no logra sobrevivir ya que se sacrifica para contener la inundación del lago y aunque consigue que el jet despegue donde estaban todos los demás estragada por las aguas y nos dan a entender que ella muere pero en una escena aparece la silueta del Fénix en el lago donde dan a entender que posiblemente sobrevivió. Varios meses después de lograr múltiples misiones y enfrentarse a algunos sentinelas Nightcrawler le dice al Profesor X que ya no quiere ser parte de los X-Men porque sus vidas son demasiado violentas y él prefiere volver a ser pacífico. George le dice que siempre será bienvenido a la mansión X cuando él quiera y Kurt se va. Por eso es que él no aparece en X-Men 3. Es decir, esta información es sacada del videojuego de PlayStation 2 X-Men The Official Game que ocurre después de X-Men 2 pero antes de X-Men 3. Y sí, para los que no sabían, este juego es canon dentro de las películas de X-Men. Pero continuemos. Año 2006. Jean Grey regresa finalmente de la muerte pero muy cambiada. Ahora se hace llamar el Fénix llevando la muerte a Cíclope y al Profesor X para luego librarse a una batalla donde están Wolverine, Tormenta, Bestia, Iceman, Kitty Pryde, Colosso y Warren Wordington III alias Angel en Alcatraz por el futuro de los mutantes además de la cura que encontraron en los laboratorios Wordington con la ayuda de Industrias Trask ahora a cargo del hijo adoptivo de Bolívar Trask para eliminar los poderes de los mutantes. Antes de que Jean Grey destruya toda la costa del norte de California con el poder del Fénix Wolverine no tiene más remedio que asesinarla. Rogue decide eliminar sus poderes con la cura y Magneto también los pierde ya que Bestia le inyecta la cura en un momento en la batalla final pero poco después se descubre que en algunos mutantes la cura solamente se efectiva por un corto periodo de tiempo por lo que Magneto y Rogue vuelven a recuperar sus poderes. Luego de todo esto descubrimos que el Profesor X sobrevivió a su muerte él trasladó su conciencia a su hermano gemelo que estaba en coma por muchos años la doctora Moira MacTaggart, hija de la Moira que vimos en First Class se da cuenta de esto y todo esto sucede en la escena poscréditos de X-Men 3. Unos meses después el presidente de los Estados Unidos trabaja con los X-Men para reconstruir el puente que fue destruido por Magneto en la batalla de Alcatraz además reconociendo la necesidad de mejorar las relaciones humano-mutante el presidente de los Estados Unidos nombra a Hank McCoy alias Bestia como embajador ante la ONU. Año 2008 Estados Unidos hace un muro para fortalecer las fronteras El muro mutante dificulta el movimiento de los mutantes a través de la frontera de los Estados Unidos con un largo de 2.000 millas entre la frontera con México Los políticos sostienen que la estructura es una medida necesaria para la prevención de la inmigración ilegal otros afirman que el muro es su último esfuerzo para contener la creciente población de los mutantes rebeldes en México Año 2009 Industria Strask crea el collar inhibidor mutante que demuestra que las habilidades mutantes pueden ser suprimidas a raíz de una serie de problemas en el Camp X-Ray por mutantes de alto poder Año 2010 Industria Strask expropia la escuela de Charles Xavier para jóvenes talentos por lo que se cierra convirtiéndola en un centro de investigación para experimentar con mutantes Uno de esos mutantes que tienen allí sin salida para hacer sus experimentos es Rogue Año 2011 Las protestas de los mutantes crecen mucho más Argumentando que ellos no necesitan ningún tipo de cura creada por Industria Strask Ahora con el apoyo de Yashida Corps y otras compañías farmacéuticas multinacionales Nuevos y más modernos sentinelas reprimen la manifestación pacífica mutante Durante el caos, los mutantes se defienden usando sus poderes pero mediante el conflicto Warren Wardington III conocido como Angel es asesinado por los sentinelas Año 2012 30 mutantes son rescatados por la nueva X-Men conocida como Blink del Camp X-Ray gracias a sus poderes de proyectar portales Año 2013 Logan vive como un ermitaño por un tiempo en Canadá alejado de los X-Men Ya que vive atormentado por las constantes alucinaciones que tiene sobre Jin Grey Por haberla asesinado y sin saber lo que sus amigos mutantes están pasando en Estados Unidos En medio de protestas y otros acontecimientos Luego es encontrado por Yukio Una mutante con la capacidad de predecir la muerte de la gente Quien fue enviada por Ichiro Yashida Quien es ahora CEO de la tecnología Saibatsu Y de su propia compañía Yashida Corps Quien fue salvado por Logan en el bombardeo atómico de Nagasaki en el año 1945 Que está muriendo de cáncer Y que desea que Logan vaya a Tokio para que pueda pagar su deuda de vida Estando Logan en Tokio, Japón Conoce al hijo de Yashida y su nieta Mariko Yashida se ofrece a transferir las habilidades curativas de Logan a su propio cuerpo Para sanar su cáncer y aliviar a Logan de su inmortalidad Algo que Logan ve como una maldición Pero Logan se niega y Yashida muere Más tarde la doctora Green revela sus planes para extraer su factor de curación Y le presenta a Silver Samurai Un traje electromecánico de armadura japonesa Con espadas energizadas hechas de adamantium Durante el combate Silver Samurai le corta las garras de adamantium a Wolverine Para comenzar a extraer las habilidades curativas de él Revelándose que este es Ichiro Yashida quien había fingido su muerte Mariko interviene y apuñala a Yashida con las garras cortadas de Logan en su cabeza Logan se recupera y regenera sus garras originales de hueso y termina de matar a Yashida Posteriormente Mariko se convierte en la nueva CEO de Yashida Corp Y se despide de Logan mientras que se prepara para irse de Japón en un viaje a lugares desconocidos Mientras tanto Industria Strask anuncia un nuevo modelo de Sentinelas El Mark 10 siendo la próxima generación del programa que promete una solución definitiva de la amenaza mutante Destacando su capacidad de cambiar de forma física para adaptarse a los ambientes y los poderes de los mutantes a los que se enfrentan Año 2015 Muere Hank McCoy El embajador mutante ante la ONU conocido también como Bestia Fue arrestado y asesinado por una enfurecida ola de manifestantes humanos frente a su casa en el estado de Nueva York Meses después Wolverine regresa a los Estados Unidos de su viaje y es encontrado en el aeropuerto por Magneto Quien le advierte de una nueva y grave amenaza para la raza mutante Además el Profesor X a quien Logan daba por muerto a causa de Jim Gray en el pasado También se le aparece por lo que este queda sorprendido al verlo vivo Año 2018 Bishop siendo un fugitivo del Camp X-Ray Construye una red global de resistencia mutante conocido como los Mutantes Libres Siendo él el líder de su equipo para luchar contra los Sentinelas Año 2023 Los Sentinelas Mark X están preparados para identificar y exterminar a todos los mutantes que se encuentren Y si tienen aliados humanos también Una gran cantidad de mutantes es recluida en un campo de concentración rodeado por rejas con rayos láser El Profesor X está en el Jet X con Tormenta, Wolverine y Magneto Donde después de algunos años logran localizar al grupo de Kitty Pryde, Iceman, Colossus, Blink, Quarpat y Sunspot Siendo liderados por Bishop Usando una versión de cerebro incorporada en el Jet y así reuniéndose con todos ellos en un templo en China El Profesor X les explica a todos que el programa Sentinelas fue creado originalmente por el Dr. Bolívar Trask Un reconocido diseñador de armamento que en secreto experimentaba con mutantes Cuando fue descubierto por Mystique, ella lo persiguió por todo el mundo Y finalmente lo asesinó durante los acuerdos de paz en París en el año 1973 Sin embargo, al asesinar a Trask no trajo la respuesta que ella esperaba Ya que Mystique fue capturada sin saber que usarían su ADN para estudios a futuro El Profesor X sugiere alterar la historia para prevenir el asesinato de Trask Y el surgimiento de los Sentinelas con la ayuda de Kitty Quien posee el poder de enviar la conciencia de un mutante a Trask en el tiempo en su cuerpo más joven en el pasado Pero Kitty le explica al Profesor X que su poder no se puede usar para enviar la conciencia de alguien tan atrás en el tiempo indefinidamente Ya que viajar décadas en el pasado, en este caso 50 años atrás, puede destruir la mente del individuo en el proceso Por lo que Wolverine se ofrece en esta misión ya que sus poderes regenerativos le permitirán sobrevivir al viaje mental en el tiempo Como dato adicional, Wolverine y Tormenta tienen una relación amorosa en este futuro Además de que él recuperó sus garras de adamantium gracias a que Magneto estiró el metal de su esqueleto hacia sus garras que habían quedado de hueso Estando listos, Kitty usa sus poderes para enviar a la conciencia de Wolverine al año 1973 Donde tendrá que encontrar a los jóvenes Charles Xavier y Magneto para que lo ayuden en su misión Y así Wolverine despierta exitosamente en el año 1973 Al darse cuenta que está en Nueva York, en el cuarto de un hotel y con una mujer a su lado Llegan tres tipos que le disparan por haberse acostado con la hija de su jefe Wolverine mata a estos tipos y se lleva su auto Mientras tanto, en el Capitolio, Bolívar Trask intenta convencer al gobierno de los Estados Unidos De que le proporcionen fondos para su programa Sentinela Después Wolverine llega a la mansión X donde lo recibe Hank McCoy en su forma humana Quien intenta impedirle el paso, pero ante la insistencia de Wolverine se transforma en bestia Y los dos tienen una pelea que es interrumpida por el joven Charles Xavier Wolverine les explica lo que sucederá en el futuro con los Sentinelas si no detienen a Mystique con la ayuda de Magneto Además Hank explica que él desarrolla un suero que elimina los poderes telepáticos de Charles temporalmente Y que a cambio le permite caminar A su vez, este suero está derivado de la misma fórmula que usa Hank para mantenerse con su forma humana Finalmente Charles accede a ayudar a Wolverine en su misión Por lo que irán a rescatar del Pentágono a Magneto con la ayuda de Peter Maximo Y así detener a Mystique de que asesine a Bolívar Trask para cambiar el futuro y así evitar la catástrofe en las décadas siguientes Después de que Mystique descubre que Trask estuvo experimentando con mutantes Ella decide asesinarlo en los acuerdos de paz de París Pero falla cuando Charles, Eric Wolverine y Hank llegan en el momento A su vez, ellos también fallan porque Mystique escapa Luego Charles por un momento se rinde y Wolverine lo convence de que vea su mente Y así sepa todo el futuro que él construyó como el futuro Profesor X Por lo que decide seguir con la misión Más adelante, Wolverine y Bestia tratan de detener a Magneto Que está decidido a matar al presidente Nixon Y todo su dominante político para asegurar el futuro de todos los mutantes Bestia se enfrenta al sentinela que tiene controlado a Magneto Mientras que Wolverine va por Magneto Sin embargo, este lo golpea con un trozo de concreto Y le clava unas vigas de metal para hacerlo levitar y así arrojarlos en un río En ese momento Magneto no se percató de que Mystique estaba entre las personas con cuarto blindado Ella adopta el aspecto del presidente Nixon Y Magneto se distrae por un momento por uno de los sentinelas Mystique saca una pistola para dispararle una bala de plástico Que roza sobre su cuello hiriéndolo y dejándolo inconsciente con dos golpes Mystique está decidida por matar atrás Pero Charles a último momento la convence de no matarlo O los mutantes quedarán como el enemigo ante el mundo Ya que sus acciones hasta el momento han mantenido a salvo al presidente y a todos sus robinetes Mystique finalmente decide no matarlo y se va Por lo que esta decisión hace cambiar totalmente la línea de tiempo Borrando así todos los sucesos vistos en X-Men 1, X-Men 2, X-Men el videojuego oficial Que ocurre entre X-Men 2 y X-Men 3, X-Men 3 de Wolverine y el futuro apocalíptico del año 2023 de donde llegó Wolverine Por lo que también todas las muertes de los mutantes en los años siguientes fueron revertidas Por lo que la línea de 1 de tiempo se borra y ahora nos encontramos en una nueva línea de tiempo que la llamaremos línea 2 Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis en esta parte ¿Cómo afecta y qué consecuencias trae consigo cambiar la línea de tiempo en el universo de las películas de X-Men de Fox? Primero que nada tenemos que recordar que los viajes en el tiempo en este universo X-Men Funcionan de la misma manera que las películas de Volver al Futuro O en dado caso de la misma manera como cuando Barry Allen creó Flashpoint Entonces ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo tipo de cambio en el pasado afectará de pequeñas a grandes maneras el futuro, su historia y los personajes Por lo que algunos de estos personajes pudieron haber nacido antes o después de tiempo O incluso envejecer más lento o más rápido o tal vez nunca nacer Ya que el gen mutante es muy impredecible y más con estos cambios en la línea de tiempo que afecta de infinitas formas Los poderes de algunos mutantes pudieron nunca haberse manifestado o pudieron ser manifestados en otras personas Incluso en familiares de mutantes que en la línea de tiempo anterior nunca tuvieron poderes Hasta su aspecto físico pudo cambiar Por ejemplo Yukio en The Wolverine gracias al cambio de la línea ahora luce diferente como la vimos en Deadpool 2 En cuanto al Warren que vimos en X-Men 3 pudo nunca haber nacido Y el Warren que vimos en X-Men Apocalipsis tal vez sea el hermano mayor del original que se obtuvo su gen mutante Yo sé que seguramente ustedes me van a decir que estoy buscando la más mínima excusa para tapar todos los desastrosos errores de continuidad Pero por eso es que nosotros los fans hacemos teorías sobre todo esto Porque si en Flashpoint cambió todo totalmente ¿Por qué no puede pasar lo mismo cuando se cambió la línea de tiempo en las películas de X-Men? Pero bueno, continuemos con la cronología Luego de lo sucedido Magneto se retira de allí como un terrorista Mystic se marcha como una heroína y Bolívar Truss es llevado preso al Pentágono por intentar vender secretos militares estadounidenses a funcionarios vietnamitas Luego el cuerpo de Wolverine es rescatado en el río por policías guardacostas encabezados por Mystic bajo la apariencia de William Stryker Cosa que nunca se explicó exactamente por qué Por lo que se supuso que será sometido más temprano al experimento del arma X Ya que en esta época Wolverine aún no tiene el adamantium en su cuerpo Año 1975 Una pequeña Jean Grey de 8 años de edad usa sin querer sus poderes telequinéticos para provocar un accidente automovilístico que mata a sus padres Poco después el profesor X la lleva a la mansión X donde bloquea la mente de Jean para que olvide lo del accidente Haciéndole creer que sus padres murieron de otra forma Pero sin saberlo su padre sí sobrevivió al accidente y estuvo de acuerdo con el profesor X de que se la llevara Año 1983 Moira McTaggart descubre un grupo de seguidores de Enzabanur también conocido como Apocalipsis Donde hacen una especie de ritual Este despierta por la luz del sol proyectada en la pequeña pirámide que lo cubría Además de soltar un gran temblor en el mundo Él se da cuenta en lo que se convirtió el planeta Por lo que buscará sus nuevos cuatro jinetes que lo ayudarán a poner orden y gobernar el mundo Su primer jinete es Ororo Monroe Tormenta Seguidamente un joven Scott Summers después de descubrir sus poderes es llevado por su hermano Alex Summers Mejor conocido como Haybok a la mansión X para que el profesor X pueda ayudarlo a controlar sus poderes Allí conoce a su futuro amor Jean Grey Mientras tanto en Berlín se desata una pelea de lucha libre con un joven Nightcrawler contra Angel Pero Mystique llega para salvar a Nightcrawler Luego de eso Mystique lleva a Nightcrawler con el mutante Caliban Para hacerle una nueva documentación para trasladarse juntos a la mansión X Por ser un lugar más seguro para él Aunque nunca se explica el motivo del por qué Mystique quiso salvarlo Se intuye que es su hijo así como en los cómics aunque tampoco lo confirman Luego de Apocalipsis reclutan también a Angel Que se convierte en Arcángel, Psylocke y Magneto Este llega a la mansión X secuestrando al profesor X Haybok le dispara un rayo de su pecho Pero accidentalmente le da al generador principal Causando una gran explosión que lo mata Pero justamente en ese momento llega Peter para salvar a los estudiantes y a los maestros Antes de que la explosión destruya a toda la mansión Scott, Jean Nightcrawler y Jubilo llegan a los pocos segundos Luego aparece William Stryker con sus tropas para capturar a Hank, Raven, Peter y Moira Dejando a un lado a los estudiantes más jóvenes Posteriormente los llevan a una instalación militar ubicada en una represa en el lago Alcali para interrogarlos Scott, Jean y Nightcrawler los siguen pero luego son descubiertos por los soldados de Stryker Quien ordena que los eliminen pero ellos se oculten en un contenedor Liberando hacia Wolverine que fue sometido al experimento del arma X Y este asesina a todos los soldados que se cruzan en su camino Luego de que Wolverine se va, los chicos liberan a sus compañeros contándoles donde está el profesor X por los poderes telepáticos de Jean Ellos se van con un jet equipados con trajes negros y parten rumbo al Cairo para luchar contra Apocalipsis y sus jinetes Ya en el Cairo y después de una intensa batalla contra Apocalipsis Charles le dice a Jean que libere todo su poder Haciendo lo que se puede entender como una especie de premonición como parte del Fénix Oscuro Es decir, los demás solamente vieron flotar a Jean mientras que ella destruía Apocalipsis pero nadie veía al Fénix alrededor de ella Finalmente incineran Apocalipsis con la ayuda de todos incluyendo a Magneto y Tormenta que también se unen Luego Charles le devuelve a Moira sus recuerdos sobre lo que vivieron en la batalla de Cuba hace 20 años Eric y Jean ayudan a reconstruir la mansión X pero Eric rechaza la oferta de Charles de quedarse y ayudar a enseñar Finalmente usando unos falsos sentinelas creados en la Sala del Peligro Hank y Raven entrenan a los nuevos miembros de los X-Men, Cíclope, Jean, Tormenta, Nightcrawler y Quicksilver Más tarde unos hombres visitan la instalación abandonada de Striker y recuperan datos de su experimento mutante Incluyendo unas radiografías y una muestra de sangre etiquetada con el nombre Arma X para la XS Corporation que servirá para crear a la futura Laura X-23 Año 1992 Después de que unos astronautas quedan accidentados en el espacio, el presidente de los Estados Unidos le pide ayuda al profesor X para que sus X-Men vayan a rescatarlos Su misión es exitosa, pero Jean Grey queda totalmente poseída por una entidad cósmica que hace que sus poderes aumenten masivamente y sean incontrolables El Fénix Oscuro despierta en ella totalmente y al regresar a casa, ella lucha con esta entidad que no puede controlar Jean escapa de la mansión X y busca a su padre ya que descubre que siempre estuvo vivo Los X-Men se van tras ella, pero en el proceso ella se descontrola y sin querer mata a Mystic y deja muy mal herido a Quicksilver Luego de eso Jean decide buscar a Magneto para pedir su ayuda, pero este se niega Hank McCoy enfurecido con el profesor X por la muerte de Mystic ya que él la amaba y viceversa Se va a buscar también a Magneto para que juntos se acaben con Jean Magneto apoya esta decisión al enterarse de que por culpa de ella Mystic murió Por lo que Magneto, Hank y otros mutantes se alían para destruirla Mientras que el profesor X, Cíclope Tormenta y Nat Crawler se van juntos para detenerlos porque piensan que Jean aún tiene salvación Luego aparece un alien interpretado por Jessica Chastain que no recuerdo su nombre pero que no tuvo ninguna importancia en la trama Solamente para guiar a Jean pero en realidad lo que quiere este alien es el poder del Fénix El equipo de mutantes de Charles y Magneto pelean una batalla medianamente buena hasta que son capturados por unos militares Luego llegan otros aliens y pelean con los equipos de Charles y Magneto Finalmente Jean decide sacrificarse y muere tanto ella como el alien interpretado por Jessica Chastain Pero en la escena final escuchamos la voz de Jean diciendo que no es el fin de ella ni de los X-Men todavía Por lo que de alguna manera e inexplicablemente ella regresó en la historia Si yo sé que en esta parte la cagaron en el guión Porque al final se vio en el cielo un Fénix volando Ahora nos trasladamos hasta el año 2014 Wade Wilson conoce a Vanessa de quien se enamora a primera vista al igual que ella de él también Año 2015 Wade y Vanessa empiezan a tener una vida juntos además de que ambos empiezan a tener también muchas relaciones A lo largo de todo este año pasándolo de lo más genial Luego de que Wade se entera de que tiene cáncer se somete voluntariamente al experimento Donde supuestamente será curado de su enfermedad además de convertirlo en un ser dotado de superpoderes Así conoce a Francis Freeman y a su asistente Angel Dust Que le inyectan a Wade un suero especial y lo torturan durante días con el fin de despertar una mutación Año 2016 Después de tres semanas sin ningún éxito Wade desató una cámara hermética en la que pasa dos días insultando a Francis La caída de su oxígeno con la explosión que le provocó al prender un fósforo o cerillo Activa un factor de curación que elimina su cáncer Pero se desfigura gravemente su piel y su rostro en el proceso como un círculo interminable Después de luchar contra Francis y sobrevivir a la explosión por su factor de curación acelerado Wade regresa a Nueva York pero decide mantenerse lejos de Vanessa porque tiene que su aspecto la espante Sin embargo él planea su venganza contra Francis convirtiéndose en Deadpool Wade logra fácilmente matar a varios de los hombres de Francis pero la confrontación es interrumpida por Colosso y Negasonic Por lo que Francis se escapa Luego de unos días Deadpool va a la mansión X para convencer a Colosso y Negasonic de ayudarlo a rescatar a Vanessa Que fue secuestrada por Francis La batalla final empieza cuando Deadpool, Colosso y Negasonic luchan contra todos los soldados de Francis Hasta que Deadpool pelea contra Francis donde finalmente lo mata de un tiro en la cabeza y salva a Vanessa con un final feliz Año 2018 Después de fallar en matar al líder de un cartel de drogas en Nueva York Wade regresa a su hogar con su novia Vanessa para celebrar su aniversario Más tarde esa noche uno de esos traficantes ataca su casa y asesina a Vanessa Wade lo persigue a través de las calles y lo alcanza antes de ser golpeados por un camión que mata al traficante Luego de eso Colosso llega al apartamento de Wade que está prácticamente destruido Porque por la depresión de perder a Vanessa intentó suicidarse varias veces Colosso lo lleva a la mansión X en un intento de reclutarlo para los X-Men y ayudarlo con su pena Wade acepta unirse a ellos Entonces junto a Colosso y Negasonic atienden a un llamado para ayudar a un joven mutante llamado Russell Quien se hace llamar Firefist Que tiene poderes de fuego En ese momento Deadpool descubre que el director del orfanato donde Russell vivía se la pasaba torturándolo él Por lo que Wade le dispara a uno de los miembros del personal de seguridad con enojo Causando la decepción total de Colosso que confiaba en él para que fuera mejor capaz de llevar la situación Tanto Wade como Russell son arrestados además de colocarles collares especiales que suprimen sus poderes mutantes En algún momento Russell logra escapar de la prisión y asesina al director del orfanato Convirtiéndose así en alguien lleno de ira, odio y que ahora en adelante asesinará a todos los humanos Que quieran maltratar a los mutantes y todo aquel que lo haga molestar así sean del mismo bando Año 2022 A Laura Kinney alias X-23 con solo 4 años de edad es sometido a una operación donde le implantan por primera vez en su cuerpo el adamantium Año 2023 La conciencia de Wolverine que había viajado al año 1973 despierta en este nuevo futuro y línea de tiempo en la mansión X Con todos los estudiantes caminando por los pasillos dándose cuenta de que Iceman volvió a ser novio de Rogue Kitty y Colosso están dando una clase y posiblemente tienen una relación Bestia está vivo y saluda Wolverine Tormenta está conversando con unos estudiantes y finalmente Jean Grey también está viva Estando apoyada en la puerta de la oficina del profesor X Que por cierto inexplicablemente regresó a la vida después de haber muerto supuestamente en el final de X-Men Dark Phoenix Ciclope también está vivo y sale de la oficina Wolverine está totalmente sorprendido y feliz de que todos estén vivos Ciclope solamente recuerda todo lo sucedido en la línea 1 de tiempo donde la mayoría de los X-Men habían muerto Y además el mismo confirma que su viaje en el tiempo funcionó Además Wolverine le dice al profesor X que necesita ayuda para recordar o mejor dicho que lo ponga al día Con todo lo que ha sucedido desde el año 1973 en adelante en la línea 2 de tiempo Ya que Wolverine lo último que recuerda es que está ahogándose en el río después de que Magneto lo lanzara allí Inmediatamente el profesor X reconoce que este ahora es el Wolverine enviado del futuro apocalíptico Hacia el año 1973 y le da la bienvenida Año 2026 Gabriela López la madre adoptiva de Laura Kini Alex X-23 Graba con su celular las evidencias de que el Dr. Rice use legalmente a niños mutantes para experimentos en los laboratorios Alcali Que nacieron como clones de otros mutantes fusionados con ADN de mujeres mexicanas para usarlos como soldados Año 2028 Después de que muchos de los X-Men fueran asesinados sin intención Por el descontrol de los poderes del profesor X Ya que ahora sufre una enfermedad neuronal y que la mansión X fuera destruida en el incidente Esta enfermedad le causa a Charles convulsiones mentales altamente destructivas a menos de que se controle con unos medicamentos Por eso Wolverine le pide ayuda a Caliban para ayudar a cuidar al profesor X Año 2029 Un día Logan es encontrado por Gabriela López una ex enfermera de la corporación biotecnológica de los laboratorios Alcali Quien intenta contratarlo para que la acompañe a ella y una niña de 11 años de edad llamada Laura Hasta un refugio en Tacota del Norte conocido como el Edén Aunque al principio esta se niega acepta finalmente el trabajo por 50 mil dólares Unos días después cuando Logan va a buscar a Gabriela descubre que la enfermera ha sido asesinada Y cuando regresa con Charles Él es confrontado por Donald Pierce siendo el asesino de Gabriela que está buscando a Laura En ese momento descubre que Laura se había escondido en el maletero de su limusina Entonces él, Charles y Laura quien tienen los mismos poderes de Logan con una que otra variante Luchan y escapan de Pierce y sus Rivers Pero Caliban es capturado y torturado por Pierce para forzarlo a usar sus poderes mutantes para arrastrar a Logan y a Laura Posteriormente Logan y Charles ven un video grabado en el celular de Gabriela que se revela Que en el laboratorio donde criaban a Laura y los otros niños mutantes Los usaban como armas implantando muestras en empleadas de la compañía Logan descubre que Laura es un clon creado a partir de su ADN y que por ende es su hija biológica Gabriela con ayuda de otras enfermeras ayudaron a escapar a varios de los niños de allí Luego de eso los Rivers los encuentran en un hotel casino donde estaban escondidos Justamente en ese momento a Charles le da otro ataque y los paraliza a todos menos a Logan y a Laura Donde asesinan a los atacantes y le inyectan al profesor X su medicamento antes de salir de la ciudad Después son refugiados para cenar en la casa de unas amables personas Esa noche Charles recuerda el ataque telepático que una vez tuvo en Winchester donde murieron todos los miembros de los X-Men Él expresa su culpabilidad a una persona que cree que es Logan pero resulta ser X-24 Otro clon de Wolverine pero más joven y fuerte enviado por el Dr. Rice que apuñala a Charles en el pecho También mata a la familia de afroamericanos y captura a Laura Logan llega en el momento del ataque y encuentra a punto de morir a Charles llevándola a una camioneta En ese momento Caliban se encuentra en una jaula dentro de una camioneta con los Rivers Donde se suicida sacando el seguro de dos granadas que alcanzó tomar La explosión mata a varios de los Rivers y deja herido a Pierce Logan y Laura escapan una vez más Finalmente Logan y Laura llegan al Edén donde los amigos mutantes de Laura están preparados Para realizar un viaje de 12 kilómetros a través del bosque hasta la frontera canadiense Todos los niños son capturados por los Rivers por lo que Logan corre en su ayuda y se inyecta una sobredosis de un suero Que le dio Richter quien le advirtió que solamente usar un poco para fortalecer sus habilidades físicas Y su factor curativo pero usarlo en exceso podría matarlo ya que su factor de curación ya no es el mismo que cuando era joven Con la ayuda de Laura matan a la mayoría de los Rivers pero el efecto del suero se termina rápidamente antes de que se encuentre con Rice El Dr. Rice es asesinado de un tiro por Logan por lo que Donald Pierce libera a X-24 quien lucha contra Logan nuevamente pero más enfurecido Los niños se acaban con los Rivers restantes, rodean a Pierce y lo matan mediante la combinación de sus poderes Richter también usa sus poderes sísmicos para volcar un camión blindado sobre X-24 Logan le dice a los niños que huyan mientras que él trata de conseguirles todo el tiempo posible pero deciden quedarse y ayudarlo X-24 se libera del camión y ataca a Logan, lo arrastra con sus garras y lo clava en una rama de un árbol caído hiriéndolo de muerte Justamente cuando él está a punto de darle el golpe final Laura toma una pistola y le vuela la cabeza a X-24 con una bala de adamantium acabando con su vida Laura rompe la rama que está enterrada en el abdomen de Logan y este queda tendido en el suelo En los últimos momentos de vida de Logan Laura finalmente lo reconoce como su padre, Logan muere en brazos de ella Laura y los otros niños lloran su muerte y lo entierran cerca del lago Antes de continuar con su viaje con los otros niños a través de la frontera de Canadá Laura gira la cruz en la tumba de Logan para crear una X honrándolo como el último de los X-Men Ahora nos trasladamos aproximadamente al año 2068 Un adulto Russell Collins alias Fireface siendo ahora un mutante lleno de odio por dentro hacia la especie humana y cualquier mutante que lo moleste asesina a la esposa e hija de Nathan Summers mejor conocido como Cable Queriendo evitar que esto ocurra, Cable viajará en el tiempo hasta el año 2018 para asasinar a Russell justo antes de que se convierta en el villano que mató a su familia en el futuro Cable llega exitosamente al año 2018 donde se encuentra con dos hombres que lo ven raro y este le pregunta a ellos dos en que año está para reafirmar que está en el año correcto y ellos no le responden, aún así Fox había confirmado que Deadpool 2 si era en el año 2018 o que se está ambientando en el año 2018 pero bueno vamos a seguirle a la corriente Kevin localiza a Russell que se encuentra en una prisión de mutantes en ese momento específicamente en Icebox para buscarlo y cumplir su misión justamente en ese momento Wade Wilson tiene una visión de Vanessa quien le ayuda a darse cuenta que tiene otra oportunidad de salvar a Russell y redimirse por no haber podido salvarla a ella después de una intensa pelea donde Deadpool intenta que Cable no mate a Russell unos días después este decide formar un nuevo equipo llamado X-Force para detener a Cable en un nuevo ataque contra Russell pero Russell logra salir ileso y se une con Juggernaut finalmente Cable decide unirse a Deadpool y le permite a él la oportunidad de redimir a Russell antes de que el niño se convierta en un asesino más tarde Colossus, Negasonic y Yukio se unen también a Deadpool para ayudarlo y detener a Juggernaut porque Russell está decidido a matar al director del orfanato finalmente Deadpool se sacrifica cuando Cable intenta dispararle a Russell ya que éste recibe el impacto de bala y a su vez teniendo puesto el collar que suprime los poderes mutantes lo que hace que Russell rechace su futuro como villano por lo que la familia de Cable nunca es asesinada en el futuro y la línea de tiempo cambia nuevamente teniendo ahora una nueva línea de tiempo número 3 a partir del año 2018 a cambio de esto Cable usa su última carga en su dispositivo de viaje en el tiempo para viajar al pasado y evitar de que Deadpool muera mientras que permite que Russell igualmente tenga su cambio de opinión y ya con esto habría otro cambio en la línea de tiempo ya que sería una línea de tiempo número 4 aparte de que las escenas post créditos de la película Wade regresa en el tiempo y salva a Vanessa y después a Peter de la X-Force y se sigue alterando la línea de tiempo con los números 5 y 6 y así terminaría la cronología de las películas de X-Men incluyendo varios puntos de vista míos y algo que quiero destacar es que si Cable pierde la oportunidad de regresar a casa con su familia y dice que se quedará en el presente para crear un mejor futuro para su familia pienso que esto no tiene mucho sentido porque si Russell nunca mató a la familia de Cable en el futuro por el cambio de la línea de tiempo entonces Cable debería ser borrado del 2018 porque nunca viajó para evitar esto ahora supuestamente está en desarrollo Deadpool 3 así que no sabemos cómo lo van a introducir en las películas del universo cinematográfico de Marvel como se viene rumoreando desde hace tiempo por la compra de Fox hecha por Disney así que me imagino que si lo incluyen en estas películas imagino que Deadpool viajará a otras realidades o universos gracias al multiverso que se está iniciando en el universo cinematográfico de Marvel gracias a Spider-Man Far From Home y que ya se había mencionado en la película de Doctor Strange otra cosa que quiero mencionar es que para el momento en que realicé y publiqué todos estos videos sobre la cronología de las películas de X-Men no se ha estrenado todavía The New Mutants o Los Nuevos Mutantes donde supuestamente estarían dentro del mismo universo de las películas de X-Men y se situarían al presente quién sabe si con la compra de Fox hecha por Disney decidan incluirla en el universo cinematográfico de Marvel y separarla del universo de las películas de Fox Inicialmente esta película se iba a estrenar en el año 2018 pero luego la atrasaron hasta el año 2019 y ahora otra vez se ha vuelto a atrasar hasta el año 2020 realmente yo no sé qué va a pasar con esta película ya que ha sufrido demasiados atrasos y aunque se ve rara pero interesante por el tono de terror que tiene además de que solamente se ha publicado un solo trailer en internet tampoco sabemos si tiene escenas de acontecimientos en el pasado que complementen toda la cronología si es que la seguirían incluyendo en el universo de las películas de X-Men de Fox sin embargo les diré la pequeña sinopsis que hay hasta el momento entre junio y julio de 2019 que es en el momento que estoy grabando esto 5 jóvenes mutantes descubren sus habilidades especiales mientras que están recluidos en una instalación secreta en contra de su voluntad ellos luchan por escapar de sus pecados pasados y salvarse a sí mismos en la película los protagonistas principales son los siguientes Magic, una mutante rusa con la habilidad de la teletransportación interdimensional a limbo y a lechicería siendo la hermana menor de Colossus Wolfwing, una mutante escocesa con la habilidad de transformarse en una mujer love Cannonball, un mutante que puede dar grandes saltos en el aire Sunspot, un mutante brasileño con la capacidad de manipular la energía solar recordemos que este mutante ya había aparecido en días del futuro pasado pero con el cambio de la línea de tiempo 1 sabemos que todo cambió como lo expliqué en el cuarto video de la cronología y Daniel Moonstar, una mutante nativa americana que tiene el poder de crear ilusiones extraídas de los miedos y deseos de la mente de una persona además tampoco sabemos en qué línea de tiempo será inventada esta película finalmente puede que se pregunten en dónde están ambientadas las áreas relacionadas con los X-Men las cuales son Legion y The Gifted estas dos series que les recomiendo que vean porque son bastante buenas especialmente Legion porque les hará explotar su cabeza no están ambientadas dentro del universo de las películas de X-Men a pesar de que se mencionan a los X-Men en estas dos series y a muchos de sus personajes estas dos series están ambientadas en universos diferentes al mismo tiempo Legion y The Gifted no tienen conexión ninguna con la otra así que si están viendo este video en un futuro no muy lejano díganme en los comentarios si llegó a estrenarse de New Mutants y que hicieron en Deadpool 3 y